Bien, hoy los saludo desde mi casa, sabemos por el momento, por la situación tan difícil que estamos pasando, así que nos acogemos a lo que ha establecido el gobierno de estar en cuarentena. Pero bueno, a pesar de que es un momento difícil, yo creo que tenemos que sacarle el mejor provecho. Por eso yo, bueno, hoy vengo a contarles dos cosas. La primera es animarlos a que podamos compartir como todos esos proyectos que de pronto dejamos en veremos, archivados o simplemente nunca ejecutamos por falta de tiempo. Así que yo creo que es el momento en que podamos sacar esas cosas, podamos terminarlas y de pronto generar algo chévere, algo que podamos compartir. Entonces la idea es esa, que ustedes puedan sacar esos proyectos y me los puedan enviar para poder compartirlos, que todos podamos conocer qué hace el uno, qué hace el otro y de pronto nos puedan servir más adelante. Entonces nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Senalmap SAS. Vamos a estar muy pendientes para que ustedes nos envíen sus proyectos y poder compartirlos para que sepan también, o sea, podamos mover de pronto lo que hacemos. Entonces, si ustedes hacen vestidos, si hacen bolsos, si están haciendo lencería para bebé, bueno, en fin, cantidad de cosas, además que son talentosísimos, entonces podemos compartirlas. La segunda es que sabemos que muchos no paran de producir, todavía están confeccionando sobre todo tapabocas y ropa quirúrgica, pero como no podemos exponer a nuestros técnicos, tenemos una idea, y es que podamos asesorarlos virtualmente si se les presenta alguna falla en sus máquinas. O sea, vamos a hacer todo lo posible por poderles colaborar virtualmente, ellos están disponibles, bueno, vamos a estar súper pendientes para que podamos colaborarles en eso, pues porque ahorita no es momento de que una máquina falle, pero pues puede pasar. Entonces quería comentarles que vamos a estar muy, muy, muy conectados con ustedes. Si tienen alguna falla y nosotros lo podemos solucionar a través de este medio, pues con muchísimo gusto. También no lo pueden hacer saber por medio de Facebook, dejarlos aquí abajo en los comentarios, por Instagram. Entonces nos encuentran como senalmacsass. Para que estén muy pendientes, vamos a estar atentos a todo, a todo, absolutamente todo lo que ustedes necesiten. Entonces, bueno, para eso quería hacer este video, que aunque no estamos presencialmente con ustedes, lo vamos a estar por este medio y vamos a tratar de ayudarnos. Yo creo que es un momento en que tenemos que ayudarnos de verdad y sacar lo mejor, la mejor actitud en este momento para que esto pueda salir adelante, ¿no? También que tengan responsabilidad y estén en sus casitas. No es fácil, pero es lo mejor. O sea, yo creo que de esto tenemos que ser muy responsables y no tomarnos esto a la ligera, sino que apropiarnos de esto como país, bueno, como familia y sacar adelante esta situación. Entonces, bueno, yo creo que también es momento de que oremos mucho y le pidamos a Dios que nos traiga una solución pronto. Les mandamos un abrazo gigante y bueno, deseamos que todo, todo, todo les salga bien.